hola hola bienvenidos muy bastante hemos venido esta mañana el templo del tigre del tigre se llama así porque supuestamente que una cuerda va aquí abajo un monje budista llegó a hacer pues sus meditaciones y había un tigre enorme y él en vez de hacerle caso al tigre pues sigue meditando y el tigre no le hizo nada estamos a 243 creo que son metros de altura os lo escribo aquí abajo acabamos de subir probablemente las escaleras más empinadas que he subido nunca que subir mil 237 escalones 11 tiene dos complejos como la parte de abajo y después la parte de arriba donde tenemos este buda gigante que es precioso merece la pena pero es no acto para cardíacos no no es duro es subir yo casi casi me muero cosa importante antes que se me olvide las mujeres no podéis ir ni en tiras y tenéis que llevar unos pantalones largos como todos los templos de aquí de tailandia llevar agua algo de comer para cuando estés arriba y eso os dejamos con unas imágenes y nos vemos esta noche para comer algo en el mercado de fin de semana de krabi los viernes y los sábados en krabi hay un mercado de noche y bueno hay un poco de ropa y hay mucha comida y después como que hay unas actuaciones por aquí a ver es más caro que ir a comer donde comimos en nuestro vídeo anterior pues lo dejamos colgado aquí porque en el vídeo anterior nos costaron nueve gambas doscientos bach aquí costaban cinco gambas creo que eran doscientos entonces es más barato si os venís ir a comer al lado del río que no quiero comer aquí la verdad es que eso está muy chulo que he visto muy delicatessen tiene toda una pintaza brutal pero es bastante caro en galicia pagamos más o menos lo mismo por el vídeo aquel de la lonja que por cierto lo ponemos ahí también vídeo la lonja lo primero que nos hemos cogido es como unos pulpitos marinados y yo creo que esto verde de aquí que es una salsa spice y nos ha dicho pruébalo y también tiene cebolleta está bueno el pulpo también lleva algo creo que tamarindo porque aquí todas le echan tamarindo por eso está es amarillo tiene cúrcuma así y chili el pulpo está saladito es muy sabroso vamos a seguir a ver a ver qué más encontramos para comer nos hemos salido un poco del mercado para que nos podáis escuchar un poco mejor después de comer el pulpo nos hemos comprado algo de carne no es pollo un pincho de pollo pero ya en bangkok vimos muchos que lo hacían así tienen como un marinado que es como un calor muy naranja intenso como oscuro y teníamos curiosidad para saber a qué sabe así que hemos pillado uno para probar huele muy bien huele que alimenta está hecho la barbacoa vamos a ver vamos a ver si ha valido super amarillo por dentro y ahora el púrcuma no parece que está muy seco y está jugosito básicamente sabe a pimienta es por eso sí tampoco está bueno pero nada que no hayamos comido antes nos falta una cosa el post y ahora hemos visto vamos a ir a por una cosa un poco extraña yo no había visto en mi vida y creo que es súper bonito lo que hemos hecho es solamente un tourcito pequeño por este mercado os aconsejamos venir la verdad es que está muy chulo y nos hemos comprado estas gominolas de pasta de frijol que en japón también se usa para rellenar dulces hay mochis y tal que también están rellenando lo mismo pero esto es muy curioso entonces nos hemos comprado un pikachu un pikachu una fresa un patito y un mangostín un mangostín o mangostán lo escribimos aquí abajo bien no sé si cada uno tendrá un sabor diferente o tendrán todos lo mismo pero yo no sé mucho de dulce como ya lo sabéis me da pena comer una picacho qué tal sabe a pesar no para mí no es definitivamente es como un mazapán suave suave el sabor es que pena el pikachu 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 sin antenas no pobre lo mismo o sea salen todos a lo mismo todos iguales y me metes una gelatina colorada a mí me gusta el rollo cuanto más comes más bueno está bueno chicos os dejamos la siguiente vez que os veamos será en Chiang Mai con más comida con más cosas a visitar y adelante con muy bastante adiós